¡Adiós! No os odies ni pensar que es olvidarte Solo porque estoy sufriendo Colegalate mi amor Colegalate, colegalate, colegalate Colegalate, colegalate, colegalate Colegalate, no sea esta coqueta Colegalate, sí, sí, sí Colegalate, colegalate Colegalate, colegalate, colegalate Colegalate, pues sea esta coqueta Colegalate, dime que así Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita te coqueta, por ella lo de mi amor Tú sonríes sin pensar que sabidarte Solo porque soy sufriendo, por ella lo de mi amor Por ella la, por ella la, por ella la linda, por ella la Por ella la no sea esta coqueta, por ella la que sí me que sí Por ella la, por ella la, por ella la, por ella la Por ella la no sea esta coqueta, por ella la que sí me que sí ¡Esta coqueta!